Tres fueron las propuestas de Ceuta ya abordadas en la Mesa de Diálogo Social. La primera, un plan de inclusión sociolaboral para colectivos vulnerables, sobre el que la ciudad se ha comprometido a elaborar un protocolo para derivarlo a instituciones y empresas. La segunda, el establecimiento de una oficina de Ceuta en la Unión Europea, objetivo para el que se va a trabajar conjuntamente con Melilla. Y tercero, la extensión del plus de residencia a empresas privadas y organismos participados por la ciudad como Traxa. Sobre este plus de residencia, el líder de Ceuta ya emplaza al Ejecutivo Ceutí a trasladarlo ya al Congreso de los Diputados para efectuar la modificación legislativa necesaria. Una vez que el acuerdo se ha producido en la Asamblea, una vez que ese acuerdo ha sido trasladado a la Mesa de Diálogo Social, ahora toca trasladarlo a donde debe, que es al Congreso de los Diputados. Porque hablamos de la reforma del Estatuto de los Trabajadores, hablamos de que por ley esté blindado ese plus de residencia. Por lo tanto, lo que toca es instar al gobierno a que cumpla con el acuerdo plenario, a que se traslade al Congreso de los Diputados y que se traslade a todas las fuerzas políticas que conforman el Congreso de los Diputados para que aprueben esta modificación legislativa que vendría a garantizar ese plus de residencia por ley. En caso de que el gobierno local no traslade esta propuesta, Ceuta ya se compromete a hacerlo. Es que hay un acuerdo plenario y los acuerdos plenarios son de obligado cumplimiento, aunque sistemáticamente este gobierno no lo hace. Es sencillo, si el gobierno de la ciudad decide no trasladarlo al Congreso de los Diputados, evidentemente nosotros cogeremos ese acuerdo plenario y por los mecanismos que humildemente tenemos, trasladaremos a todas las fuerzas que participan en el Congreso de los Diputados este acuerdo plenario y la demanda de las y los Ceutíes. Recordemos que ha sido aprobado este acuerdo en la sede de la soberanía popular de Ceuta. Recordemos que ha sido aprobado este acuerdo en el Congreso de los Diputados.